¿A la cama para dormir bien? Un buen libro. En algún caso os he recomendado no ir a la cama leyendo el correo electrónico porque nos puede desvelar, porque puede haber cierto tipo de problemas del trabajo que no vamos a poder solucionar justo antes de dormir. Para eso mejor dejar el correo electrónico cuando llegamos a la oficina o un poco antes. Pero, claro, ¿qué hacemos con el momentito en el cual nos vamos a ir a dormir? Y la opción más clara podría ser vamos a ver series. Yo soy un serifilo bastante intensivo, Viva Netflix, HBO, Amazon vídeo, pero te puede acabar desvelando. Entonces yo lo que recomiendo, que he tenido problemas de sueño en más de una ocasión en mi vida, es adquirir la rutina de ir a la cama con un buen libro, ya sea tinta electrónica, un buen e-reader o un maravilloso papel. Te va a acabar relajando, es una buena rutina con la que se adquiere el sueño muy fácilmente y es bastante bastante recomendable. De hecho, en este momento me acabo de terminar la precuela de Juego de Trono, El Caballero de los Siete Reinos, de George R. R. Martin, y necesito recomendaciones. Así que cualquier sugerencia de buen libro para irme a dormir todas las noches os lo agradezco inmensamente. Así que, claro, olvidemos leer el correo electrónico antes de dormirnos. La serie es para la cena mejor, no nos vaya a desvelar antes de dormir. Y adquirir el hábito de irnos a la cama leyendo un buen libro que nos relaje y que nos deje lo mejor preparado para adquirir ese sueño lo mejor posible. Y, por cierto, si me podéis recomendar el libro, bienvenido. Pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!